Entérate América. El congresista y candidato demócrata Dean Phillips asegura que es delirante pensar que Biden pueda derrotar a Trump. El aspirante señala que las cifras del actual presidente solo son comparables a las de Jimmy Carter y augura una masacre electoral como la de 1980 si seguimos apoyándolo. Y es que el congresista y candidato presidencial en las primarias demócratas, Dean Phillips, afirmó que es ilusorio pensar que Joe Biden podría derrotar a Donald Trump si se recreara en 2084 el duelo electoral de Celili Ponte. Mis amigos patriotas, oigan esto. El legislador se hizo eco de las últimas encuestas, en el que el actual presidente sería derrotado por su antecesor si las elecciones se celebraran en este momento. En una publicación en X, antes conocido como Twitter, Phillips enfatizó que este no es tanto un problema de ideas, sino de individuos. Se presentó ante los votantes demócratas como una continuación de la agenda política y social del tándem Biden-Harris, pero con un enfoque nuevo. Como miembro del liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes, apoyé y promoví la agenda de Biden. Hice campaña por él, voté por él y lo respeto. Pero, ¿cómo puede alguien leer esto y concluir que es capaz de derrotar a Donald Trump? Es una ilusión. Y como todos sabemos, la aprobación de Biden ha alcanzado un nivel crítico, un mínimo histórico. Amigos patriotas, la publicación del representante incluye un artículo de político que destaca cómo las encuestas siguen empeorando para Biden. En las noticias, Stephen Shepard recoge las últimas encuestas de 13 encuestadores diferentes. Y los resultados son claros. El actual ocupante de la Casa Blanca está perdiendo apoyo en todas ellas, excepto en dos. Al contrario, la intención de voto de Trump se está disparando. Para Phillips, la evolución de los números de Biden refuerza su decisión de presentarse. De hecho, los índices de aprobación históricamente bajos del presidente y las proyecciones para las elecciones presidenciales son las razones por las que dio el paso al frente, como afirmó en una entrevista concedida a los medios en noviembre, donde comparó la situación del Ejecutivo. Y ahora reforcemos lo que dijo este demócrata con lo sucedido con Jimmy Carter, quien finalmente fue derrotado en esas elecciones en 1980. Y ahora solo nos queda darte las gracias por seguirnos en este canal de noticias, donde les traemos las últimas novedades sobre la política de Estados Unidos. Como acabamos de informar, el congresista y candidato demócrata Dean Phillips ha reconocido que Joe Biden no tiene ninguna posibilidad de vencer a Donald Trump en 2024, y que su gestión ha sido un fracaso. Esto confirma lo que ya sabemos los patriotas, que Trump es el mejor presidente de la historia, y que volverá a la Casa Blanca para restaurar el orden y la grandeza de nuestra nación. Amigos, no se dejen engañar por los medios de comunicación corruptos y las mentiras de los demócratas. Apoyen a Trump, apoyen a América, y apoyen a este canal de noticias, que les trae la verdad sin censura ni manipulación. Suscríbanse, denle like, y compartan este video con sus familiares y amigos. Juntos haremos que América vuelva a ser grande. Hasta la próxima, que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!